¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la policía? Con una dashcam instalada para poder denunciar cualquier suceso y, oh sorpresa, la policía grabada. ¿Qué pasa con la policía? 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 Para protegerme en la calle, porque hay muchos locos, por aquí se meten muchos guagüeros, y para protegerme yo de un accidente, no ando con mi cámara grabada. ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la policía? No, pero para saber quién tuvo la culpa, porque yo ando... ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la policía? 50 dólares 50 dólares ahí afuera 50 dólares Me voy a andar con una vaina de esa para no cuidarse Porque hay gente que le va a pasar a la hora Ya te quitan esa pasta No se te da cuenta que no son Exacto Ya eso está todo grabado en Facebook Me busco con esta gente de STV Hola Desde que sale está grabando Hasta que se llegue al trabajo Si señor Y en el trabajo lo quita Si, hasta que vuelva a salir Tú sientes que eso es para tu cuidarte Exacto Eso te lo haces por la inseguridad que tú sientes Exacto Se mete en guagüero Para que no digan No, que te metiste tú Que te fuiste en rojo ¿Tú vas a pasar a la franfueja? Sí, él te la compró el suegro ¿Y cuál es la otra? ¿Eso es igual que la Andalí? Eso es Andalí ¿Eso es 110? 110 ¿La 110? 110 ¿Las 100 son lindas también? Sí, más chiquitas ¿Las 100 son más lindas que esas? No, esto es para batanear Eso es el aspecto de 10 ¿Las 100 son más bonitas o no? Sí Claro ¿Las 100 son más bonitas? ¿Las 100? Esa torre más Ahora te lo dijo, dale para allá Gracias comando Eso, ese video es De las cosas que quedan documentadas Que uno no sabe si reír o llorar Porque Frescome No se puede ser tan burdo Es decir Primero si yo fuese Ese cajero de la maternidad Que él dice que ese es su trabajo Ese señor Yo protegiera muy bien en la maternidad Mientras yo trabajo Esa pasola Porque Un agente de la policía De los que intervienen Le pregunta Y cuando usted entra a trabajar Usted no deja la cámara prendida Y le pregunta Si te quitan la pasola ¿Te das cuenta quiénes son? Es decir ¿Qué es lo que está insinuando La gente de la policía? Otra cosa El señor dice Yo estoy por la ley Y él dice No, yo por la ley me doy cuenta En el destacamento No, es que usted no se puede llevar El vehículo de nadie Ni a nadie al destacamento Si no está violando una ley Es al revés Eso sería violar la ley Porque una gente Que tiene todo conforme con la ley No tiene por qué ir a un destacamento Y por qué no ir a su trabajo Y por qué perder su tiempo Ese es el libre tránsito Esa es la libertad Es al revés Nosotros nos damos cuenta En el destacamento De la falta de la policía Porque si llegamos al destacamento Y no hemos incumplido la ley La policía está en falta Porque no había por qué llevarnos Eso por un lado Por otro lado Con ese tema Le dice Él le dice El policía Y eso Y esa pasola ¿Qué modelo es? Esa es la 110 Es decir Insiste En detalles Sobre la pasola ¿Dónde va la pasola? ¿Qué se va a hacer Con la pasola? Pero claro Como los policías Se dan cuenta Que está grabando la cámara No siguen Con la actitud hostil Que tenían al principio Yo quiero pensar Que como esto Se ha hecho viral Es poco probable Que las autoridades Dejen de investigar esto Porque dejar de investigar esto Atento a que No ocurrió nada al final Porque se dieron cuenta De la cámara Es dejar a los demás ciudadanos Expuestos A lo que aquí parece Ser sintomático De una mafia Para despojar a la gente De sus vehículos Para hacernos perder tiempo En un destacamento Un hombre Que según reporta En el video Es cajero En una maternidad Que además Por el diálogo Que sostuvo Parece ser una persona Razonable Porque cuantas personas Ante un atropello Y una injusticia Tarde para su trabajo No tienen la calma Y la paciencia De explicarle el modelo De motor que tiene Y cuando no lo tiene supervisado A personas que aparentarían Querer despojarle Ilegalmente de él Entonces Yo Yo sospecho Que las autoridades Están investigando esto Y estarán averiguando Si en otros puntos De la ciudad Hay personas asociadas A este tipo de conductas Que si no hay nada Y no les interesaba En lo más mínimo La pasola A pesar de haberse referido Unas cuatro o cinco veces En el video A la pasola Y el destino de la pasola Y si en caso De que ellos Despojen la pasola Serían grabados Todas esas preguntas Vamos a decir Que no Pues por lo menos Porque la parte En la que dicen No, yo me doy cuenta De ley En el destacamento Es ilegal Porque llevarse A una persona Y un vehículo Al destacamento Sin razón Es ilegal Entonces si no Por lo obvio ¿Verdad? Que puede Antojadizamente Manejarse Pues entonces Por lo que ya se consumó La práctica La práctica de parar Y me doy cuenta No, yo me doy cuenta No, yo me doy cuenta Gracias por ver el video.